¿Qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo? Y no todavía hoy día, pero tuviste una formación que es la que nosotros envidiamos en el área periodística, que es una formación... ¿Cómo comenzaste cuando viniste desde El Dorado a Posadas? Ahí quizás tuve suerte porque como no había nada, pensá, mediados de los años 70, yo entro en la Universidad Nacional de Misiones, el año del golpe, el año 76, no fue un año cualquiera. Entonces no había periodismo, ni comunicación social, ni siquiera había locución en el Montoya, por decir hoy en día lo que está impuesto del ICER. El ICER solo estaba en Buenos Aires. Entonces estudié investigación socioeconómica, ¿por qué? Porque era una carrera relativamente corta, tres años, pero que tenía psicología, sociología, antropología, economía, matemáticas, planificación social y económica, sociología rural, una materia excepcional que te enseñaba cómo eran las estructuras agrarias de este país. Y dentro del país, dentro de las provincias, la estructura agraria de Misiones es muy parecida a la de Santa Fe y la de Córdoba y nada parecida a la de Corrientes y Chaco, que son casi todas de una estructura de grandes terratenientes y casi nada. Y acá el patrón modelo es el de 25 hectáreas, ¿verdad? Entonces todo eso me sirvió para formarme de alguna manera académicamente, digamos. Y por otro lado, cuando se dio la oportunidad, comienzo de los 90, se abre la carrera de periodismo en la UNAM y ahí sí me metí de lleno porque seguía, a pesar de que ya estaba casado, que ya tenía hijos, bueno, yo me voy igual a hacer la carrera. Ya estaba grande, todos mis compañeros tenían 18 años y yo ya tenía mucho más de 30, ¿me entendés? Todavía seguís siendo un pibe. Sí, claro. Te agradezco, sos muy generoso. No soy generoso, no regalo, no regalo, no solo regalar el ojo. Hemos compartido, vamos a decirle a la gente, momentos excepcionales en esa reacción del territorio, con tipos como Fuma Sánchez, como Nidita Pérez García. Miranda. Miranda, Nidita Pérez Miranda, Mario Wilde. Carlos Correa. Exactamente, digamos. Carlos Correa, José María Arrúa. Carlos Correa, Pepe Azúa. Hay otro que no, que me tenía en mente cuando vos comentabas tu carrera. María. Ortega. Osvaldo Ortega fue mi jefe. Osvaldo Ortega. En Economía, Nenéco le decíamos, ¿no es cierto? Excepcionales, pero hay Oscar Vidal Edelman que todavía está. Sí. Entonces, gente de mucho fuste, de muy... Tito Lovato, Tito Lovato. Tito Lovato. Tito Lovato. Tito Lovato. Tito Lovato. Yo no lo tuve a él de compañero, pero vos sí, es decir, gente de muy buen, de muy buena caladura. El mismo Rubén Ayala Ferreira. Rubén Ayala. Un facto periodístico que todavía se mantiene. Parece esos viejos delanteros que todavía se golen. Sí, entonces sería el José San del periodismo, ¿no? Viejo, pero le tirás un centro y te la manda a guardar. Bueno, mejor San que Higuaín, ¿no? Muy bueno. Bueno, tenemos. De todos modos, lo interesante es eso, la formación. Yo pondría este ejemplo. Venías con un contenido, le pusiste una funda de periodismo, una funda, digamos, en términos casi de ingeniero, y ahí llegaste muy armado al terreno. Yo recuerdo que era muy sólido en lo económico. Claro. Yo podía agarrar cualquier sección, no era lo que más me gustaba periodismo, pero era donde tenía un diferencial. Y eso lo vio Carlos Correa cuando me llama y me dice, mirá, vos vas a ir a Economía, vos no podés ir a otra sección, porque en esa sección no va cualquiera, me dice. Él desconfiaba un poco de mí por algo de lo que vos bien lo contás. Esto lo podemos decir porque Carlos ya no está y no es para hablar más de él, pero él era vicepresidente del Partido Justicialista de Misiones. Pensemos en ese detalle. No era menor. Y yo soy pernigoti, de Concepción de la Sierra e igual a radicalismo. Entonces él decía, este es radical, por inferencia. Carlos era un tipo muy lógico, de una construcción lógica muy buena. Y yo no era radical, podemos decir así. Yo era periodista. Entonces, y él no se convencía de eso. Pero después nos hicimos grandes amigos, grandes amigos, aparte de ser colegas y de trabajar juntos en el mismo medio. Realmente la pasamos muy bien porque él entendió que yo no venía a meter un caballo de Troya tratando militar por una agrupación política. No porque no me interesaba, sino porque mi interés en el periodismo es ese. Transmitir, conseguir, elaborar, presentar noticias, informes, entrevistas, notas, todo lo que tenga que ver con nuestra actividad diaria. Bueno, esa parte, volcaste allí esa experiencia que te días como en investigación socioeconómica, que es la carrera. ¿Es una licenciatura? Ahora sí. Se extendió Coco Aguirre, se llama el director, la han hecho, es muy exigente. Te puedo asegurar que el nivel de... Yo ya no estoy para esos trancos, burro viejo no tapa el tranco, dice la frase. Pero el nivel, le sacaron mucho el lado social y humanístico y le hicieron una carrera técnica con metodología e investigación 2, estadística 2, matemática 2. El nivel de matemática casi de una ingeniería difícil como Reculán Chancleta, estimado Patricio, muy difícil. A mí me costaban todas las partes de las materias de las ciencias duras, pero las iba llevando porque tenía que aprenderlas. Pero definitivamente no es sencilla, es una carrera de licenciatura como vos bien señalás. Bueno, te dedicaste a lo blando y a lo duro del periodista. A las dos cosas. A las dos cosas. Porque lo blando, casi todo... O frío, como dicen en la reacción también. El frío también, sí. Lo que no es caliente es lo que ocurrió ahora, las muertes, los partidos de fútbol, todo lo que va al cierre de una edición. Y lo frío es, bueno, lo que son una entrevista a una escritora, a un músico, algo más tranqui, un programa de cine, el análisis de una serie en Netflix. Todo eso es frío, digamos, porque lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana o lo puede hacer la semana que viene, ¿no es cierto? Quería que contes brevemente, digamos, en esa forma tan sucinta pero tan precisa que hacías en un programa de radio que compartimos, acerca de tu trayectoria. Oye, saliste de allí, tuviste tu experiencia laboral muy interesante. Uno de los primeros trabajos así formales, formales, fue en la entidad binacional Yacyretá como investigadora. Ahí estuve 12 años en la parte de relocalizaciones, el equipo dirigido por el famoso antropólogo Leopoldo Bartolomé. Yo estaba en el equipo de Fernando Loquet, que es el sociólogo, pero trabajamos todos bajo la órbita de Bartolomé. Ahí estuve 12 años y luego sí paso al territorio. En los primeros meses, vaya paradoja, porque yo no tenía ningún tipo de formación, trabajé en notero de televisión, notero de canal, el viejo Telsat, te acordás que era de Ratti, que pasa a la órbita del territorio. Cuando yo entré para el noticiero de Telsat como notero. Es decir, el tipo que va ahí en la calle, que se pelea con todos los colegas para ver quién consigue la mejor... Lo que dice en el mobilero. El mobilero. ¿Cuántas cosas le debemos a los mobileros? Los títulos de la mañana en las radios y en los diarios se los debemos a los mobileros. Absolutamente. No es una cosa menor el mobilero. No, no, no. Absolutamente. Aparte de bancarse frío y lluvia y aire libre. Y los golpes y los sopetones. Yo tuve la suerte de entrevistar, fuimos con Marchak justamente, con Juan Carlos Marchak de Camarógrafo, a Yacyretá cuando se inauguró en el 93, estaba Menem, y Andrés Rodríguez, el famoso general que había echado a su consuegro, el general Stroessner. Bueno, yo estaba esperando a ver si hacía contacto visual con Rodríguez y no me miraba, no me miraba. Estábamos con Marchak, Marchak que tenía lista la cámara para disparar. Cuando él me vio le tiré una pregunta, pero antes de eso me han pegado tanto los guardaespaldas de ellos. Codazo, patada, golpe por abajo, que no se ven en la tele porque te están pegando por abajo. Eramos muchos. Y una vez que el tipo me responde desaparecieron todos. ¿Qué pregunta le hiciste? Y sí, tenés que tener algo de las reivindicaciones paraguayas con respecto. Pensá esto, Paraguay siempre dice que Argentina nunca le pagó todo lo que le debía. Bueno, entonces yo le dije si Paraguay iba a insistir con los reclamos. Una pregunta así cortita, pero que el tipo viera y respondiera. Una vez que respondió desaparecieron todas las patadas y codazos. ¿Viste como en el fútbol en los córneres? ¿Viste que se dan como en la guerra? Bueno, así es. El movilero tiene que sufrir eso todos los días. Así es que venías con un entrenamiento, tanto en lo intelectual como en lo... Y hoy en día estás... Yo quisiera que nos cuentes dos aspectos de lo que estás haciendo. Uno muy interesante en Red Ciudadana, una radio... Colega. ...de aquí, colega de aquí, de Posadas. Creo que dirigida por el señor Aníbarro, un señor periodista. Gustavo Aníbarro, sí, señor. Y también tenés un espacio en Canal 12, Derecho al Autor. Al Autor. Un ingenioso título. Es uno de las dos cosas. Hemos jugado con el título en el sentido de ir hacia los creadores. Vamos derecho a los creadores. Ese es el enfoque. Entonces hemos buscado mucho la reivindicación de todo lo local. Nos gusta poner el acento en la música regional, aunque no desdeñamos lo internacional. De hecho, hemos hecho homenaje a la mayoría de las grandes bandas que me gustan a mí. Pido perdón. No me van a escuchar Pasando Música Tropical en Derecho al Autor. Ya les aviso. Hay otro programa canal que tienen esos espacios y ellos lo pueden escuchar perfectamente ahí. Pero este año, por ejemplo, y mañana mismo, bueno, en algún momento de septiembre, se están cumpliendo los 50 años de Ave y Roth, estimado Patricio. Entonces le hacemos un homenaje a este disco. Contanos quién es Ave y Roth. Ave y Roth, el disco de los Beatles final, digamos el último disco, con cuatro tipos que estaban peleados hasta de no querer verse. Y sin embargo, consiguen una obra genial, directamente, absolutamente increíble. Que voy a decir, no puede ser que estos tipos pudieran hacer, hay regrabaciones hasta 40, 50 veces de un mismo tema hasta sacar la perfección. Lo que hicieron Lennon y McCartney en ese disco fue increíble. Más todavía McCartney, porque Lennon había tenido un accidente, le habían chocado con un auto y andaba medio rengo y iba poco a los estudios de grabación. Pero Harrison, que hace Something y Aquí viene el Sol, entonces hace temas muy hermosos. El lado B, que es como un continuo, como una sola obra musical, de un solo tema, una cosa increíble que vos decís, escuchás hoy y envejece con una dignidad ese disco maravilloso. Por ejemplo, bueno, hacemos homenaje. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo sale? Esto sale el martes 10 de septiembre a las 21 horas. Frente al televisor. Y si nos perdemos, lo que buscamos. Tenemos un sitio en internet donde subimos los bloques del programa, así que también está Derecho al Autor, naturalmente, nuestro canal de difusión en YouTube. Lo vi al programa, no todos, y admiré uno que hiciste con el querido gobernador. Creo que se va, como yo le dije en algún momento, él se va del cargo, se está yendo del cargo, con un romance con la gente que realmente como amigo, independientemente de lo político, porque no... Totalmente. Te reivindica, ¿no? Como ser humano. Sí, absolutamente. Una persona que le gusta la cercanía, que viene en la ciencia social, en la ciencia humanística, él ha sido decano de la Facultad de Artes de la UNAM ahí en Oberá, él es de Oberá, él reivindica su origen. Estudió en Buenos Aires, ¿cierto? Pero el tipo está viviendo acá, como la mayoría de los últimos gobernadores, que han tenido un contacto cara a cara con el pueblo, no tienen problema en acercarse, no necesitan guardia ni protectores que lo estén cuidando cuando van a poner el rostro, y realmente eso es mérito de una forma de gobernar también, ¿no es cierto? Yo creo que él se va en estado de gracia en ese momento. Exactamente. Y bueno, compartiste con él un programa muy... Contanos uno de ellos. Uno. Hubo tres... El de Dostoyevsky me gustó mucho. Hubo tres. Uno de los novelistas rusos que, según él, es toda una teoría que él tiene, han influido en las democracias, en la concepción democrática, capitalista, fíjate, occidental del mundo, del siglo XX. Los novelistas del siglo XIX, Dostoyevsky, La Guerra y la Paz era de Dostoyevsky. Sí, Dostoy, León, Dostoyevsky, básicamente, y otros escritores, digamos, Prokoyev, creo que también estaba ahí, si mal no me equivoco. Pido perdón porque no soy especialista en el tema. En este momento se me va uno, pero sí. Y otro programa hicimos sobre los intelectuales franceses, básicamente dos, digamos, que también a él le gustan, naturalmente. Y ahora, recientemente, muy cerca de las Pazos, vino a charlar sobre lo que a él le gustaba. Entonces, él trajo, por ejemplo, algo sobre... ¿La Dolchevita? Y algo de Kurosawa, de Kurosawa. Y después algo de libros también, otra vez los escritores rusos, y algo de cine y de música también. Él es seguidor de Soda Stereo y de la música clásica barroca, por ejemplo. Realmente un placer. Te das un gusto increíble en ese espacio. Sí. Te felicito porque... Es bueno para el televidente ver un nivel de cultura y de formación, que no es es no... Ese es el sentido. Que no es activo. No, y tratar de hacerlo medianamente dinámico porque los programas culturales suelen ser medio pastosos. ¿Viste cuando come algo pastoso que no te baja por la garganta y vos le querés invocar un poco de agua? Y hace... Pasa que el agua no va con el asado. Usted lo dijo. Y redondeando, como dice Pipi, nos vamos entonces a lo que vos le dirías a un muchacho de hoy, luego de periodismo, nuestros colegas jóvenes, de los cuales aprendemos mucho. Yo que no soy nacido digital, nativo digital, aprendo. Vos sos más joven que yo, pero me imagino que la aprenderás como yo. Y háblame, de ellos y de tu hija Gilda. Yo quiero que me hables de los dos. Gilda es una de mis dos hijas, la otra es Antonella, que es contadora y las dos son motivo de orgullo. Especialmente Gilda, en el caso de ella, por el tema de que ha elegido la misma profesión que yo, creo que es mejor que yo en la mayoría de los aspectos porque maneja muy bien el medio natural de ella, que es la televisión y las redes, digamos, sociales, todo lo que tienen que ver. Porque justamente ella es millennial, ella es millennial. En ese contexto no puedo dejar de admirar su habilidad para adaptarse a todos los desafíos. Pero sí tiene una muy buena formación. Es decir, si no empezamos por ahí, el que nace barrigón es alñudo, no va a tocar el piano. Decía la frase, no, no era así, pero bueno. Es alñudo que lo fajen, pero ya no mejor. Es alñudo que lo fajen. O se mancha con salsa. Exactamente, no hay caso. Si querés trabajar en los medios, si te interesa esto, te tiene que gustar leer, te tiene que gustar la lectura. Pero como dice el bueno de Roberto Fontana Rosa, un libro empezás a leerlo. Y si vas por la página 50 y no te engancha, no es una carrera obstáculo. Dejalo y arrancá con otro. Es muy sencillo. Esto no es una carrera. Si algo no te gusta, déjalo y arrancá con otra cosa hasta que te guste. ¿Al periodista le dirías lo mismo? ¿Al periodista joven? Absolutamente. Lo dijo Borges también. Si el libro no te atrapa, déjelo. Es borgiano y es de Fontana Rosa. De ambos está ahí. De los dos me gusta. Viniendo de los dos me gusta su origen. Exactamente, exactamente. Pónganse a leer, fíjense lo que se puede leer, pero no nieguen naturalmente. ¿Qué más que te puede enseñar una de estas series de Netflix o de cualquiera de estos sistemas de streaming donde te cuentan la historia? Agarrás Versalles. Yo ni sabía quién era el Rey Sol hasta que vi la serie Versalles. O mirás The Queen y te enterás de toda la historia del siglo XX. Desde la mitad, más o menos. Desde un poquito antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial hasta los días de hoy. Está bien, es la mirada inglesa, pero te estás enterando de un montón de cosas, de lo que pasó en tu siglo y en tu mundo. No obvia, no obvia. Nunca leer te anula las otras opciones. Yo no por mirar series dejo leer, no por leer dejo mirar series. Ese es el concepto. Hay una retroalimentación hoy entre YouTube y la biblioteca, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y lo que es audio también, digamos, lo auditivo también se realimenta. Ahí estamos cayendo a Mac Lujan. Hicimos un homenaje a Mac Lujan, la galaxia Gutenberg y todo el impacto que ha tenido la cultura de la escritura occidental, de arriba hacia abajo con 28 caracteres y de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, bien digo. Eso es lo que ha construido, según Mac Lujan, el carácter del mundo capitalista. De otra manera, no hubiera habido este progreso, dice él. Qué interesante lo que estás diciendo. Esto da para hablar mucho. Nos quedamos, como bien dijo un político prominente de la provincia, acerca de Hugo Mario, tu amigo, el gobernador. Nos quedamos con gusto a poco, con sabor a poco. Qué nos dirías para cerrar, además de mi parte, agradecerte tu presencia y tu bonomía y tu generosidad. Yo te agradezco los conceptos. Sé que viene de una persona en el cual el aprecio mutuo es existente, preexistente, vamos a decir, porque realmente hace más de 20 años que nos conocemos. Sé de toda, no de toda tu vida, pero sé de las cosas que has pasado y realmente esto conmueve en el espíritu para las personas que te conocen bien. Saben las cosas que has pasado y no han sido fáciles y por lo cual mueven a un sentimiento realmente de humanidad para con vos, Patricio. Y realmente para el resto de la gente, no dejen de intentarlo. Traten de leer, de formarse, de ser consecuentes con esto, porque cuando se es joven hay tiempo para el deporte y para la formación. Está bien, conseguir chicas no está mal la idea tampoco, pero eso no debe optar para seguir con la formación. Yo sé que es medio misógino esto conseguir chicas porque se olvidó de las mujeres, pero estoy hablando de mi posición de varón, en este sentido, bueno, no opta para seguir formándose, dedicarse al deporte, pero también seguir leyendo, seguir formándose, que es una buena forma de entrar en el mundo adulto, entrar en el mundo de los desafíos y tratar de obtener buenos raditos.